Así que vamos a practicar un poquito, esta es la manera en como se ve el área que yo trabajé y vamos entonces a darle diferentes matices y vamos a verlo ahora aquí en vivo. Vamos a entrar, esa es la dirección, ah, perdoné, no haré comparto, ok, escriban la dirección que tienen aquí, esa es la dirección que sería outlook.office.com diagonal bookings, esa sería la que te lleva directamente al calendario, que sería tu página de reserva, si no te lleva ahí, entonces yo voy a enseñarles otras alternativas para que puedan entrar, ok, pero esa es la dirección, outlook.office, eso lo escribes arriba en la barra donde uno escribe las direcciones electrónicas, los URL, outlook.office.com diagonal bookings, outlook.office.com bookings, diagonal bookings, o también puedes irte directamente a tu correo electrónico en el correo electrónico, tienes aquí, puedes buscar, en el área de buscar, escribe, si no te aparece bookings, como aquí me aparece a mí, porque ya yo lo tengo y ya yo lo he buscado, pero si no te aparece, escribe bookings, otra vez, repito, vas aquí, en el área de aplicaciones, en el cuadrito con los cuatro cuadritos, escribe, bookings, sí, y entonces te lleva, si no, aquí, porque aparece la parte de OneNote, aquí, aquí, en estos puntos también te puede salir, pero a veces, si no lo has utilizado, a veces no aparece, tienes que darle entonces el plural, más aplicaciones, una vez que estás ahí, puedes entonces, si te fijas, tienes página de reserva personal, o página de reserva compartida, si nos vamos específicamente en el circulito que tiene la exclamación, aquí, podemos ver que nos dice, la instrucción, programa, con facilidad, y crea tu página de reserva personal, para compartir sin necesidad de hacer nada con otros usuarios, así que esto es personal, esto lo hacemos para mí, que otras personas puedan encontrarme a mí, pero no tengo, no tengo otros recursos que puedan también participar de ese evento, ¿ok? Solamente sería yo el que esté disponible, pero si me voy en el área de páginas de reservas compartidas, entonces, aquí me dice, con la página de reserva compartida, puedes agregar a su equipo, y conseguir que los clientes reserven tiempo con ellos, todo lo que tienes que hacer es crear una nueva página, y trabajarlo con tu equipo, ¿ok? Así que son dos alternativas, pero, como les dije, importante, cuando se crean páginas en la reserva compartidas, tú no puedes borrarlas, así que estas cuatro que yo tengo aquí, esas ya están ahí, hasta que personal de administración, que administra Microsoft 365, pues yo le pido a que me las borre, mientras tanto se queda ahí, yo puedo, yo puedo ponerme creativo y cambiar el tipo de calendario, como hice con este, puedo cambiar la información, pero, pero, el correo que generó se va a quedar igual, así que yo puedo poner, ahora es de oficina de Cartagena, sin embargo, cuando la persona reciba el correo, va a decir, demo.upr.edu, ¿ok? Pero, hasta ahí estamos, ¿sí? Vamos a ir sobre cada uno de ellos. Yo le doy a página de reserva compartida, como no tengo ninguna compartida, no te abre la cajita con la explicación de tu cliente. Ok, pero que entonces, esta cajita no te sale ya. Cuando la crea, pero te da la opción de crear. Abajo dice crear página. Ok, entonces, pero cuando la crea, ¿ya sabes qué? Tiene que ser bien planificada, por lo menos el nombre inicial, porque ese nombre inicial, él te lo va a resumir en el email, ¿ok? Así que si tú quieres capturar, pues, es una manera de hacer. Cada, si cada uno de estos tiene un calendario, uno, uno, uno diferente. Para que lo vean, voy aquí a TFI, estoy, las compartidas, me voy aquí, integraciones, después las vamos a ver ya mismo una a una, cuando la creemos, y en integraciones, yo veo que me dice conectores, le doy conectores, y ahí me sale, déjame bajar este zoom, ahí me sale el email. Y eso lo creó él automáticamente. Esa es la manera en que él crea, cada calendario va a crear este email. ¿Por qué? Porque Moisés Cartagena, o Pedro, o Liz Pagán, o cualquier persona que pida, o que haga una cita, van a recibir un correo. ¿Van a recibir un correo? Es que yo borro, ah, míralo aquí, ya. ¿Ves aquí que tiene, que tiene los, ¿ves? ¿Ves que sale? Es como si fuera una persona propia, ¿verdad? Que tiene vida propia. Así que tiene el logo del calendario, más, este, la información del calendario, y si le doy ahí, el remitente, voy a sacar esto de aquí, ¿ves aquí? Que dice, salón TFL, eso fue un error mío, pero entonces ya yo tengo que tenerlo en mente porque si quiero poner a reservar el salón TFL, que es un laboratorio 001, pues entonces cuando me va a crear un código diferente, o quizá me pone 0011, y entonces empieza con los números. Pero ven que yo no creo aquí. Así que eso es lo que hace el sistema, lo hace automático, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por esta parte. Pero aclarando, ¿verdad? La duda de Héctor. Si nos vamos entonces a modificar, ya yo estoy aquí, llegué, o sea, llegamos. Pues yo quiero modificar mi página de reservas. Pues vamos aquí a ir a mi página de reservas. Y le das aquí. Somos pacientes con el internet. Ok, llegamos aquí otra vez. Una vez que estoy ahí, yo puedo, en mi página de reservas, si te fijas, yo no tengo nada. Está todavía subiendo porque hay unos iconos que todavía no salen, ahora aceleran todos. Si te fijas, yo no tengo nada de calendario. Tengo público, nada privado, nada. Ese es Moise Cartagena, punto, ¿ok? A diferencia del compartido. Aquí, yo le doy a estos tres puntos, y yo puedo escoger el banner. Ya son unos banners predefinidos. Yo no puedo, o sea, yo quisiera poner una foto o algo más personalista, pero pues ellos definieron. Así que, pues, quizás lo más parecido a nosotros podría hacer algo así. No sé. Quizás. Parece arena de playa, pero parecen los planetas. Es algo extraño. He tratado de definirlo, pero bueno. Entonces, pero esas son las únicas opciones que me da, y puedo desactivarlo también. Puedo compartirlo, pero obviamente no me da la opción de compartirlo. ¿Por qué? Porque no tengo nada creado. Pero si ya estamos todos aquí, podemos irnos a este más, en este más le damos, y nos va a llevar a empezar a crear una página de receta mía de Moise Cartagena Ponte sin tener interacción con otros compañeros. Ok. ¿Ese era un calendario? Sí. Un tipo de, un calendario para citas. Parasitas. Parasitas. Ok. Que entonces aquí yo voy. Escribo horas de oficina. Le pongo categoría. Le escogen la categoría que tú quieres. Ahí, luego de la categoría, escribo la descripción. Espacio de reserva para horas de oficina. Ubicación. ¿Lo voy a hacer por Microsoft Teams? Puede ser. O. Y eso puede, y eso puede variar. Pudiera ser, dependiendo de la situación que yo pueda activar Microsoft. Por ejemplo, ¿verdad? Queremos que las redes sean físicas, pero de momento, en algún momento, el cliente lo puede, o yo no puedo. Lo, lo, puedes entonces, lo que puedes hacer entonces, irte en el calendario y a esa cinta que te hizo el estudiante, modificarla y cambiarla a que sea por Teams. Entonces, no sería acá, sería mi calendario de Teams. En el, bueno, entrando en el calendario, una vez que tú lo creaste, pero yo te voy a hacer. Ah, ok. Está bien. Aquí. Ella preguntó que si yo tengo que hacerlo todo, puedo hacer a todas por Teams o puedo ponerlas todas presenciales y después yo modificar para cuál puedo hacer por Teams. Podríamos hacerlo. Vamos a poner aquí, este, TFS002. Por ejemplo, ese va a ser el lugar. 30 minutos va a ser el tiempo de la, de la reunión. Puede ser público o privado. Esto yo lo puedo cambiar dependiendo de, de, de mi gusto. Yo lo voy a poner público. Aquí me sugiere, las personas con las que yo he tenido interacciones, me las sugiere todas. Si yo no le quito este mar, esta marca, le va a enviar un correo a todas estas personas que yo creé en el calendario. Ok. Ok. Así que yo lo quito y si tú quieres irte a la segura, te entretienes y también lo quitas allá. Y así, ya. Eliminados todos. Es público. Entonces, aquí vamos. Hora habitual. Ok. ¿Qué es eso de hora habitual? Yo he configurado una hora, mi hora habitual aquí es, pues yo llego a las 8 y salgo a las 4. 4. Pero, ¿eso a qué se refiere? Pues mira, todos ustedes tienen una hora definida o, por definirse en la, en la, en Microsoft 365. En algún momento lo creaste o no lo creaste. Pero, aquí me está conectando a las configuraciones y vamos a ver lo que, lo que se llama mi horario definido. Que yo lo crea en algún momento. En lo que, ok. Gracias. En lo que eso sube. Ok. Ok. Aquí subió. Aquí está en la configuración de Microsoft. Ok. Entonces, él está subiendo y va a ir directamente a la parte donde me dice cómo está mi semana, cuándo empieza mi semana, si empieza domingo, si empieza lunes, la escala de tiempo que yo tengo predefinida. Pero aquí, mis horas de trabajo, miro aquí abajo. Ok. Y en horas de trabajo, Moisés Cartagena dice aquí que está de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Así que, ese es mi horario de trabajo, pero ese no es el horario de trabajo de lo que estoy configurando. Así que, lo que estoy configurando, tengo que volver otra vez para acá, en la pestaña de arriba, y le voy a decir que quiero usar lo que yo quiero personalizar. Ok. Así que, yo lo personalizo, diciendo número 1. Que, esto no va a ser infinito. Esto va a ser desde hoy, es más desde mañana, va a ser más justo. Hasta, es, viernes 15 de diciembre, porque después de 15 yo no voy a atender nada más en este asunto. Ok. Lo importante, si quieres que el 31 de diciembre te saquen una cita, pues, no lo definas. Automáticamente, él te tira el horario que ya tú tienes predefinido. Así que, la idea es que tú cojas y elimines los que tú no vas a estar disponibles. Los puedes eliminar con X o puedes darle la suma. Eso sí, yo no trabajo de 8 a 5 completo. Yo trabajo, por lo menos para esta actividad, yo voy a estar hasta las 12, de 8 a 12. Pero yo llego a las 8, vamos entonces a ser más justo con uno mismo, ¿verdad? Vamos desde las 9, de 9 a 12. Pero, después de almuerzo yo vuelvo, así que le puedo dar más. Aquí le vas a dar más. Y entonces aquí, otra vez. Vamos aquí, y escogemos a la 1, a la 1 y cuarto. Empezar a la 1 y cuarto, hasta... Salgo a las 5, pero vamos a terminar a las 4 para hacer otras actividades ese día. Así que estoy más que un solo día en horas de oficina. Para ejemplo, para este ejemplo. Hasta ahí estamos. Aquí le puedo dar igualdad, para no perder los cambios que tengo hasta el momento, para irme a la segura. Así que ya lo creo. Ya si te fijas, ves que estaba vacío ahorita y ya me la creo aquí. Así que, pero no he terminado. Vamos a seguir editando. Voy donde me quedé. Otra vez, miren lo que me hizo. ¿Se acuerdan que le marqué que no me la cogiera? Pues miren, vuelve otra vez. Y si no te das cuenta, ellos van a recibir el correo. Así que, me quedé aquí. Ya tengo esto definido. Voy a las opciones avanzadas. A veces uno no quiere... Hay opciones avanzadas, yo no quiero meterme ahí porque yo no sé nada de esto. Aquí tienes que meterte porque aquí están los detalles importantes. Tiempo. Tiempo de buffer antes de la reunión. Bueno. Cinco minutitos para ir al baño. ¿Verdad? Cinco minutitos para comerme algo. Una merendita. Algo. Cualquier cosa, con el teléfono, cualquier asunto, ¿verdad? Que esté pendiente. Los intérvalos ya estaban predefinidos de 30 minutos. Los tiempos mínimos de coincidencia, una hora. Y... El máximo 90. Esos, por lo menos, yo no los toco. A menos de que quiera ser más específico en el juego de los tiempos, ¿ok? Hasta ahí estamos. A agregar un recordatorio. Ok. Yo quiero que la persona que ha pedido la cita, pues, tenga un recordatorio. Pues mira, los 15 minutos. Y eso se lo pongo en las instrucciones, los 15 minutos antes, para recibir una comunicación de recordatorio. como ejemplo. Y aquí le pongo... Y yo se lo pongo. Y yo se lo pongo. Ahí está, arriba. Ok. Entonces, aquí le escribí, recuerda tu cita. Que va a ser un email que va a recibir. Así que ese sería el contenedor del correo que le llegaría a la persona. Sí. Aquí. Entonces, ahí, ven, lo ves aquí, 15 minutos antes, recuerda tu cita. Y, en agregar esto, que es seguimiento, he hecho las pruebas, y al momento, por lo menos, no he logrado que me haga lo que yo quiero. Que es que me cree un formulario de Google Form, o de Microsoft Form, pero un formulario electrónico para que la persona haga un avalúo de los servicios. Ok. Eso, pues, me da la opción de crearlo, pero sin embargo, cuando recibo el correo en la prueba, no me genera la dirección, lo que yo quiero para que la persona interactúe. Pero aquí, la idea es de un seguimiento después de la reunión. Esto es después de la reunión, pues, entonces, le envía un correo. Pero le puedes dar instrucciones de que recuerda completar el formulario de avalúo de los servicios. Y se le podría poner, entonces, por ejemplo, el enlace. Entonces, pues, le puse el enlace en las pruebas, pero no me estaba tirando el enlace. O sea, no me estaba tirando interacción con el enlace. Pero son cosas que yo no me... Obviamente, el tiempo me traicionó. Las citas las puedo hacer hasta un día antes, así que se me acabaron los días de práctica. Pero es algo que uno puede seguir trabajando para asegurarse que en el trial and error, prueba y error, pues, te salga. Porque eso sería bien importante. Que 15 minutos, o el tiempo que tú estipules, el tiempo que tú estipules que la persona pueda recibir ese correo diciéndole, mira, indícame cómo fue la experiencia. ¿Ok? Eso nos da información adicional. Y hasta ahí está todo. Le doy guardar. Y ya creé mi primer calendario. ¿Y eso se puede compartir con Teams? Eso está dentro de Teams, sí. Espera, no. Donde yo le puse la citita, ahí no le puedo poner que me evalúe. Sí. Es correcto. Así que si lo crearon, ¿cómo yo lo veo? Bueno, yo puedo irme aquí, darle compartir. Aquí arriba, compartir, copiar el vínculo. Y aquí entonces abre lo que es mi página de reservas. Esa es la página mía de reservas. ¿Ok? Y esta página cambia tu USB, si no hay problema, se genera un solo correo electrónico. Exacto. Que lo puedes definir, correcto. Las publicaciones no hay que ver. Pero aquí ves que, mira, número uno, estoy yo. Se sabe que soy yo. ¿Verdad? Eso es importante, que la persona sepa dónde está registrando, qué está sacando la cita. Número dos, tiene el título que se escogió. La instrucción que le escribí, que fui bien parco, no fui bien específico. Pero tú puedes ser más específica o específico. Y, otra vez, todos los lunes, ¿hasta cuándo? Hasta el 15. Hasta el 15, pero, como es hasta el 15, pues el 18, después del 15, se acabó. ¿Ok? Y, los días para, ay, perdón. Los días para reserva, tengo a las 9, 10. ¿Ves? ¿Ves aquí la dinámica? Y, aquí, tengo entonces los días disponibles. ¿Y por qué? ¿Por qué me sale desde las 2 de la tarde? Qué raro, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo irme a mi correo. Y, parece que el lunes estoy bien, bien, mi hija te la diría. Así que, como el lunes tengo todo eso, por eso es que el sistema, pues, me tiró allá abajo a las 2. Antes de las 2, Moisés, ni se te ocurra. Pero, no tuve que pensarlo yo. Lo hizo él. El sistema. ¿Y le da prioridad a la primera actividad que está? Aquí. Exacto, pero le da prioridad a mi hija, entonces, a la primera actividad que se coloca en calentario. Sí, sí, sí. ¿A dónde? Ahí, a esta página, vamos a llegar. ¿Aquí? ¿A esta página? ¿Cómo llegué? Ok. Vamos otra vez. ¿Vuelver? A tu página. Ah, ok. A aquí. A mi página de Booking. Esta es mi página. Estábamos aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Yo puedo compartir mi página completa o puedo compartir las horas de oficina solo. Esto puede ser aquí. Yo lo quise hacer, le doy aquí compartir, copié el vínculo. Copié el vínculo. Fui aquí, right click. Y entonces él me va a llevar a la página de reserva. Ok. Y estábamos en que, pues, porque yo no tengo nada, el 13 tengo disponible desde las nueve. Pero el 6 no tengo disponible desde las nueve. ¿Por qué? Porque en el calendario tengo actividades previas. Ok. Y entonces, pues, me bloquea. Yo puedo poner el hyperlink y el enlace y todo. Y lo creo bien bonito. Pero sin embargo, pasaron 15 minutos de que la persona supuestamente estuvo conmigo. A la persona le llegó un email, pero en ese email no se refleja el enlace con la experiencia completa como yo la programé. Ese fue en los 3 eran errores, pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo hice eso? Pues, yo creo un evento para ayer hasta las 3 de la tarde. A las 3 y cuarto, a mí mismo, que yo fui a crear el evento, me llegó un correo como si yo hubiese participado de la reunión, donde me dice como que seguimiento. Pero no me da los elementos que yo configure. Así que, este, algo debe estar pasando en el sistema, pero es algo, ¿verdad? Que tenemos que mirarlo como una posibilidad de siempre, siempre verificar que lo que tú configuraste es lo que está recibiendo la otra persona. ¿Ok? Por eso es importante la planificación con tiempo. Porque si no planificas con tiempo, las personas van a recibir cosas que tú dices, eh, a rayo, no era eso. Solo morando. Ok, entonces, ok, aquí, ah, perdón, llegué aquí. El jueves, ok, el lunes, pues el lunes, yo saco una cita, voy a sacar una cita para el lunes. Ah, ya, como ya yo estoy login, yo entonces puedo trabajarlo. Pero, Moisés, es que las personas, las personas, este, no, no necesariamente tienen cuenta de, de hablo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, pero, 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 pero si creas una actividad que sea para el mundo en general, pues, simplemente, dependiendo de la configuración que le hiciste, te puede, te puede llevar a aquí, a que te, obliga, a que te, vamos a ver aquí. Que me diga que no puedo, ¿por qué? Porque no tengo, no estoy login. Pero, en las compartidas, me permite, entonces, sin hacer el login. Ah. Sin hacer la entrada, ¿ok? Pero, nada, estoy aquí, a las 2 y 5, Moisés Cartagena, prueba número 1000, le pongo reservar, y esto es, yo como, como si estuviera reservando ese espacio. Esa es la prueba que tú vas a hacer. Me dice que sí, perfecto, me llegó, muy bien. Salgo de aquí, automáticamente, este, esto es, el usuario Moisés Cartagena que reservó la cita. Pues, a Moisés Cartagena le llegó, la cita, y todo, el horario, que nosotros estamos en el horario de aquí de Puerto Rico, pero si tienes alguien de otro lugar del mundo, pues, es importante que nos saquen la cita para las 6 de la mañana de Argentina, o algo así por allá. Entonces, puedes reprogramar, o puedes irte a la nueva cita. Entonces, este lleva otra vez para sacar otra cita. Ok. En lo que esto procesa, ok, ahí llegó, y ahí me permite, ya, ya el lunes, de las 2 y 5, entonces ya brincó a las 3 y 5. Ya no está disponible antes de eso. Si me voy al calendario, automáticamente, sin Moisés Cartagena hacer nada, ya me creó, ya me creó el evento. Este evento, está aquí el evento, ¿verdad que sí? Este evento es un evento no por Teams. Como no es por Teams, ¿qué yo hago? Lo edito, y busco más opciones, y aquí me da la opción de Teams, y le doy guardar. Me imagino. A ver. Ok. Entonces, ahora, se ha enviado una actualización, así que, la persona que sacó la cita va a tener una actualización de que ahora esto es por Teams. Ok. Y va a tener el enlace. Y va a tener el enlace, correcto. ¿Y cómo puede tener que ver? Dudas hasta ahí. ¿Y eso no se puede compaginar con Google? ¿Con Google? ¿Con Google? Sí, pero hay que seguir unos pasos de exportar... Hay que... No, pero no. Hay que seguir unas... Hay que seguir unas reglas, que yo las... Yo hice eso, yo pregunté, y busqué, y me dijo todo lo que tenía que hacer, pero me dijo, mira, tienes que seguirlo al chavo. Porque es exportar el calendario, y... Conectando. ¿Cómo conectan dos compañías? Pues no siempre conectan como no quieran. Bueno, hasta ahí, alguna duda o pregunta. De ahí, esa es la parte mía de Moisés privada. Si tú la creaste... A ver si... Ok. Si yo voy otra vez, y de aquí quiero irme a la página de reservas, de todas las reservas... Tengo entonces... Abre más rápido. Otra vez, aquí, si te fijas, estoy ya en la página, pero no estoy viendo lo que es la mía personal. Entonces, están aquí las compartidas. Y en estas compartidas, son las que tú creas, de forma... Para... Y esto es para compartir con otras personas y que puedan tener interacciones. Ejemplo, voy a ver una aquí... Consejería académica. Vamos a verla por dentro. Ok. Cuando yo empiezo a mirarla, puedo mirarla de abajo hacia arriba para familiarizarme mejor. El número uno. Las personas que tienen acceso a este correo son... Moisés Cartagena, Eneida Silva, que es la doctora... Eneida Silva, que es la consejera. Ariana, que es la secretaria de Asistente Administrativo. Y esto, que es no persona asignado, eso es algo que se crea automáticamente. Así que no les entre nada porque eso existe. Esta es... No es una persona... No es un hacker. No es un hacker ni nada por el estilo. Es por si acaso. Sí. De ahí... Eso es personal. De ahí entonces, Servicio. ¿Ves? Consejería académica. Ahí entonces, Integración. Ya les mostré ahorita que en Integración, ¿qué vas a ver? La Dirección de Correo Electrónico. ¿Ves? Así que la Dirección de Correo Electrónico es Consejería Académica 1. Así que Consejería Académica debe estar ya escogido en alguna parte. Servicio. ¿Qué servicio ofrece al momento? Lo que ofrecemos es solamente Consejería Académica. Yo puedo agregar más servicios. ¿Ok? Pero todos van a aparecer en una sola página. Eso para el usuario puede traer confusión. ¿Por qué? Porque si la persona tiene cuatro servicios para escoger y tienes que marcar y después tienes que seguir bajando al calentario. Y por cada... Tienes que sacar una cita por cada servicio. O sea que tienes que marcar, asegurarte bien lo que marcaste, ir abajo y llenar tu información y escoger el día. Después volver otra vez, si quieres, con otro servicio. Así que eso es bien interesante. Pero por lo menos yo lo escogí en vez de poner uno de terapia física solamente y poner estas tres cosas. Salón, consejería y sala de conferencia. En vez de ponerlo todo en uno, yo lo dividí en tres. ¿Para qué? Para que fueran únicos. Porque la experiencia del usuario es bien importante y mírenla aquí. Bueno, antes de... La van a ver aquí en página de reserva. Personal. Aquí están las personas que están. Yo puedo añadir un nuevo miembro. Yo puedo añadir... Anabel Rodríguez, por ejemplo. Pero puedes añadir a otra persona. Y cuando lo presentas, puedes... Déjame ver aquí. Aquí, yo puedo ponerle el color que yo quiero. Un color X. Puedo ponerle la información de teléfono, etc. Puedo escoger qué va a hacer. Si es un miembro del equipo. Si es un programador. Si es un administrador. Usuario con permiso de visión. Así que esto es una persona que ve, pero no toca, no manipula y no hace nada. ¿Ok? Así que son cosas que se pueden escoger. Y de ahí tú puedes notificarle a la persona. Y el horario que la persona va a tener como parte de él. Así que son cositas que uno puede trabajar. ¿Ok? Descarte el cambio porque no va a añadir a nadie. Los clientes. Aquí rapidito sin... ¿Verdad? Tenemos aquí diferentes clientes que han sido personas que han cogido la consejería. Y me los creo ahí. Así que tienes un registro de las personas que han estado. Y puedes entonces enviarle un correo electrónico para darle seguimiento. No tienes que apuntar el correo en ninguna parte ni nada. Ok. Página de reserva. Aquí tú tienes la experiencia de ver cómo se ve la página. Puedes darle aquí página de reserva, le das y te va a abrir en una nueva pestaña. Y así se ve. ¿Ves aquí? Bien limpio. Algo bien limpio. Si fuera en el celular, es como lo vimos ahorita, bien recogido. Y entonces la persona puede escoger, si se fijan, no tiene, no menciona ni a la doctora Anita Silva, ni a Moise Cartagena, ni a Ariana como recursos. ¿Por qué? Porque eso yo lo oculté. Porque se sabe que la consejera académica es la doctora Silva. Así que nosotros estamos como observadores, pero también podemos manipular y crear calendario. Así que la persona aquí escoge, tú puedes describirle aquí, mira, este es la consejera académica con la profesora, la doctora Anita Silva, etc. Llenas aquí mi información. Queremos la dirección, porque yo quiero la dirección porque quiero saber de qué pueblo vino, por lo menos de qué pueblo vino. El teléfono y hago la reserva. Así que, pero no lo voy a hacer porque eso sí que está bien. Puedo insertar, me da un código para insertarlo, si lo quiero insertar a Moodle, a mi plataforma de educación a distancia, me da el código para tú ponerlo como insertado dentro de la la experiencia educativa de... No, no, no como un enlace, no. Como que esté en VET. En VET sería, estaría empotrado dentro de la plataforma. Como si fuera una imagen. Pero esta imagen va a ser interactiva porque te va a permitir... O sea que cuando la persona le da, no tiene que darle un botón para ahí la otra ventana, sino que va a estar dentro de la plataforma. Ese es el insertar o en VET. No es insertar porque no tenemos que llevarnos el enlace para ponerlo allá en las herramientas de Moodle, sino que con ese insertar entra la página y ya está en VET. Con este insertar, si yo le pongo aquí un iFrame, esto, esto, lo que me crea esto, yo vengo, lo copio, y lo pongo en Moodle, en la parte que me dice, creo que lo mismo me dice embed o iFrame. Y entonces ahí tú puedes colocarlo. Por eso cualquier cosita, duda, pregunta, inquietud, apoyo técnico con la doctora Liz Pagan y ya listo. Pero son cosas que pueden hacer, no se limiten. Y si lo copias, pues ya, eso sí, disponible para todos sin autoservicio y otras configuraciones.